Hola, buenos días. El presente video es un material ampliatorio para la actividad de arreglo solista basado en el choclo. La actividad que planteo hoy tiene que ver con algo que yo comento a veces, que es buscar en otras fuentes. En este caso la fuente a la que recurrí es un arreglo de Juan D'Arienzo. Y hice extractos un poco de la variación sobre la parte B y ciertos cierres de frase y acentuaciones en los bajos que hay en la parte A. Y también voy a complementar con un poquito de análisis melódico. Voy a comentar ahí cómo se construyen los materiales de las variaciones que se presentan. Espero no tener problemas de derechos de autor ni nada de eso. Igual estoy casi seguro que no. Pero bueno, voy a arrancar. En la primera variación o cierre de frase que hay en el piano es en el pasaje de Re menor a la séptima. Ahí aparece. La voy a tocar junto con la grabación un poquito más lento. Esa es la respuesta, ¿no? Tira, ti, tu, ti, tu, 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 fa, mi, re, do, sostenido. Eso es todo sobre la séptima, ¿no? Fíjense, acá planteo el acorde de la... Siempre cuando queremos descubrir cómo está melódicamente construido un motivo, está bueno que lo apoyemos tipo chord melody sobre el acorde y ahí vemos la relación entre notas reales y notas que son o de paso o apoyatura. La primera es una apoyatura, fa, mi, re, otra apoyatura, do, sostenido, mi, ahí ya son dos de la tríada juntos y novena bemol, la. Esa es la relación entre notas reales y notas de la escala, pero que no pertenecen al acorde. Pero fíjense cómo el descanso es siempre en notas del acorde. El siguiente motivo es en el siguiente cierre, que sería la séptima, re, ¿no? Ahí, en este re. Bien, ahí está el motivo. Que está bueno el primero de una variación que hace rítmicamente, que es esta. Quizás medio como atresillada, ¿no? Y los tresillos que responden, la, si, do, re, mi, fa. Sobre el re menor, ahí se juega la escala menor milódica. La, si, b, cuadro, do, sostenido, re, mi, fa. Como cierre, ¿no? Sobre el re menor. Bien, el siguiente motivo que me llamó mucho la atención es una exageración de las síncopas que hay en el motivo de retorno de sol menor hacia re, cuando hace... Eso está en sol menor. Y hay un motivo muy interesante, rítmico, que se escucha más que nada en los bajos que yo lo voy a tocar primero sobre la oración y después voy a tratar de hacer una coordinación entre la melodía y esos bajos como si lo transformaran en una especie de arreglo para guitarra. Re, séptima, sol menor y la vueltita. Bien. El motivo, digamos, sigue la vuelta de acordes muy claramente desplegando la tríada. Sol, re, son fundamental y quinta de sol. Después intercala un la séptima, la, do sostenido, fundamental y tercera. Re menor, re y fa y la, tríada desplegada y re. Y después la séptima de nuevo, la, do sostenido, mi, la, despliega tríada completa y re, la, re. Pero lo interesante es donde aparece la síncopa, esa acentuación, digamos, que aparece como replicándose entre los dos compases re menor y la séptima, ¿no? Lo escuchamos y lo tocamos de nuevo arriba. Y ahora vamos a escuchar la orquesta sola para que se entienda bien la acentuación bien diferenciada que hacen. Ahora voy a intentar unir eso con la melodía, digamos. Bueno, ahí todavía me falta generar esa diferenciación exagerada de acentuaciones, ¿no? El arreglo, pero por lo menos ahí ya tengo una delineación, digamos, de cómo puedo trasladar eso a una unión entre melodía y bajos en la guitarra. Y el tercer elemento con el que voy a jugar, o cuarto, depende cómo lo miremos, es la variación del bandoneón sobre la parte B, ¿bien? Es muy interesante porque primero presenta la variación y después la melodía original. Vieron que siempre hay como dos repeticiones. Es esa parte temática, pero la va a dejar para la repetición. Primero va a presentar la variación. Bien, ahora la voy a tocar una vez. Y después voy a intentar tocarla arriba de la grabación. Estoy trabajando un poco más lento, digamos, que el original, por ahora. Con una ralentización por parte del reproductor de YouTube. Bien. Recuerda esos acentos, ¿no? también en síncopa. Bueno, esos son algunos aportes, digamos, como para sumar otro capítulo de los videos que contribuyen a la realización del arreglo propio sobre el tango y el choclo. Después voy a adicionar algún otro más, pero como para que tengan ahí para seguir trabajando. Bien. Voy a agregar un poquito el análisis del material melódico que se desarrolla en esta variación, ¿bien? Está sobre do séptima, el inicio. ¿No? Hace do, mi, sol, si bemol. Como que subraya o destaca cada una de las notas del acorde, pero previa a ese hace una doble bordadura. Aproxima, diatónica, inferior, cromática. Aproxima, cromático, hacia la tercera. De do. ¿No? Y sube por terceras dentro de la estructura del acorde. Séptima, novena, y fundamental del do también. Y ahora hace algo muy interesante que es la séptima, la oncera aumentada. Para, digamos, generar como una especie de... Bueno, en inglés se llama enclosure, enclosure. Supongo que se pronuncia. Que es cuando, con estas dos notas, envolvés, digamos, a esas dos, ¿no? Y baja por el... Por la tríada, en realidad, más la sexta. Séptima, oncera aumentada, sexta, quinta. Y de nuevo, este jueguito, ¿no? Esta doble bordadura. Bien, después se va a dirigir al acorde la séptima, ¿no? También, como mordeándolo ahí cromáticamente. Aproximaciones cromáticas se llaman esas. Hacia la quinta, diatónico. Ahí resuelvo en re. Y ahora va a mi. También. Bordadura cromática. Y lo mismo hacia el la, con cromatismo. Y un último motivo muy lindo sobre la, que hace quinta, cuarta, tercera, quinta, tercera, novena bemol. Y fundamental del acorde. Muy linda la variación. Muy linda la variación. Un. 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 Un.